Para no creer, José Guillermo del Solar dio pena cuando tuvo la oportunidad de dirigir la selección peruana, pero al parecer Juan Máximo Reynoso se muere de ganas y haría hasta lo imposible por trabajar con él en Videna. Para muchos podría parecer algo insólito de suceder en la Federación Peruana de Fútbol, aunque de acuerdo a las últimas apreciaciones del entrenador de la bicolor, esta opción sí tendría muchísimo sentido, si es que finalmente se concreta. Y es que durante la última conferencia de prensa en torno al balance del presente y de lo que se viene, el cabezón se refirió a la posibilidad de que el Chemo pueda trabajar de la mano con su comando técnico y aseguró que se trataría de un tremendo aporte para el balompié local. Chemo es un jugador símbolo del fútbol peruano de los últimos 30 años, se ha capacitado en Europa, ha dirigido grandes clubes, ha salido campeón aquí. Si se da su llegada a la FPF, se sumaría gente peruana que tiene una imagen intachable y que de seguro tiene la misma ilusión que yo para hacer crecer a los jóvenes y devolver algo de lo que nos dio el fútbol peruano desde otra posición, expresó. Claramente con dichas palabras queda más que asegurado que el posible arribo del exdirector técnico de la universidad, César Vallejo, sería muy bien tomado, a pesar de que hasta el momento no se ha conocido una información oficial de su estadía ni del cargo que podría ocupar en un futuro. José Guillermo del Solar llegaría para ser el máximo encargado de las divisiones menores en la Villa Deportiva Nacional, es decir, estaría al mando de las planificaciones para los campeonatos de la categoría y de que a la vez se trabaje de manera paralela junto a la selección mayor para generar una especie de constante contacto para el futuro. Obviamente estas son ideas que se vienen manejando en papel ante la falta de una confirmación oficial que hasta el día de hoy nadie conoce si es que se dará o no. Agustín Lozano y su gente andan supuestamente concentrados en otros aspectos y no han dado su apreciación al respecto, por lo que tranquilamente podría deducirse que mucho interés no les genera, sobre todo cuando hace algunos meses se tenía a Chemo como una opción para reemplazar a Juan Carlos Zoblitas en el cargo de director deportivo. Otro factor del que se viene hablando es la poca aceptación que tiene el exdirector técnico de la bicolor en el hincha. Recordemos que del solar no tuvo un buen paso como estratega y se fue por la puerta de atrás, en otras palabras se quemó por tomar el cargo tan joven y actualmente ya nadie lo considera como una verdadera opción para estar en Videna. Lo más probable es que durante las próximas semanas tengamos mayores novedades al respecto, aunque lo realmente concreto es que Juan Reynoso quiere contar sí o sí con del solar para concretar una de las alianzas más importantes que se darían en la interna de la bicolor. Tampoco perdamos de vista que el inicio de las clasificatorias sudamericanas al mundial 2026 están a la vuelta de la esquina, así que la idea es tener todo listo para cuando llegue el momento de competir por un cupo directo y de una vez por todas quitarnos la espina de lo que sucedió en el repechaje ante los australianos, para que la hinchada pueda estar tranquila y superar aquel momento. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la llegada de José Guillermo del Solar a Videna podría ser de gran utilidad para el progreso de las elecciones? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.